¿Dónde está? Ahí no hay claros, no hay todos claritos Esta es una remolación de un compresor de un 1176, revisión A, de Iurel Bueno, Iurel está la hora hoy en día Lo que quiero hacer es apagar la compresión Voy a apagar totalmente la compresión en este momento Para que el audio únicamente pase por la amplificación Por la simulación en plugin de la amplificación de este aparato Como estos aparatos están modelados exactamente a como está hecho el hardware Si yo apago la compresión igualmente voy a tener las características de distorsión del amplificador Solamente el amplificador Y eso es lo que quiero que miremos Esto que tengo acá es el control de input, esto que tengo acá es el control de output ¿Listo? Ahorita estos dos controles son lo único que nos interesa Lo que voy a hacer es empezar con el output completamente abierto Y el input completamente cerrado De esa forma sé que le voy a entrar al compresor con un nivel bajito Y vamos a mirar la clase de distorsión que produce ¿Bueno? Ok, ahí estamos limpios ¿Cierto? Vamos a aumentar el input Vamos a ir aumentando el input gradualmente A ver como guardamos esto Fíjense que hay que aumentar un poquito Y vamos a ir bajando del lado Pues para evitar que la salida del compresor distorsione también ¿Cierto? Vamos a ir subiendo acá Y bajando acá Subiendo Y bajando ¿Qué apareció? Un segundo y tercero ¿Cierto? En proporciones más o menos iguales Si vamos subiendo Si vamos bajando Vamos a llevar esto al mínimo Fíjense Fíjense que en este punto Ya empieza a predominar el tercer armónico Esto todavía es un alto saldo un poco progresivo Bueno, ahí lo pueden escuchar ¿Cierto? Ya si le subo un pasito más Ya empezamos a entrar en la zona no lineal Fíjense ¿Qué tengo ahí? Dos Tres Cuatro Cinco Seis O sea Tienen componentes de ahí para arriba Porque ya estoy saturando Las Pues estoy saturando las capacidades de este aparato ¿Me explico? Y esta prueba es justo lo que ustedes cojan y hagan Si tienen plugins Que la hagan con plugins Si tienen hardware Que la hagan con hardware Pero que experimenten la forma en que O sea Que experimenten cómo responde su hardware o sus plugins Con diferentes niveles de entrada Con diferentes niveles de energía Qué tipo de distorsiones produce Y cómo suena Ahora La música No son tonos La música es música La música es compleja ¿Cierto? Entonces también es bueno hacer el ejercicio Con Por ejemplo Con una señal de bajo Algo que se llama Más o menos constante Un piano Un instrumento musical Que hagan estos mismos experimentos De probar sus trasmificadores Inyectables Señal Subir Desde volumen Bajar la salida Mirar La distorsión Mirar Que escucha Aprenderé Aprenderé A identificar Esas características Aprenderé 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 Aprenderé